Quiero que me comentes un poco cómo se está desarrollando este campeonato y cómo se va a seguir desarrollándolo a lo largo del fin de semana. Bueno, en realidad este campeonato Centro República siempre es un campeonato muy numeroso, muy fuerte, interviene prácticamente todo el país que organiza Córdoba hace muchísimos años. Es evaluativo para el ranking nacional de torneos internacionales, los competidores. En este momento se están desarrollando las categorías de los seniors, que son los cintrones negros. Ayer estuvieron los más chicos, dentro de los seniors también están luchando las damas y los caballeros, obviamente. Y mañana va a seguir una categoría inferior, que son los Q graduado y Q novicios. Entre los competidores, me dijiste que hay de todo el país, más o menos, ¿de dónde son? De todo el país, desde Tierra del Fuego tienes hasta Salta. Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Luis, de todos lados vienen. ¿Y las edades de los competidores? Las edades, más de 15 años. En esta categoría tienen que tener más de 15 años para poder participar, si no, no pueden participar. ¿Y la categoría adulto? Esta es la categoría adulto, no es máster, porque máster es cuando ya han dejado de competir y competir activamente en torneos oficiales. Compiten en unas categorías que se llaman máster, que tienen 30, 40, 50, 60, 70 años, depende, y entran, se encuadran por edades y por peso. ¿Y cómo se vienen dando los resultados? Y en este momento está muy repartido, han sacado algunos puestos gente de Río Negro, gente de Santa Fe, gente de Córdoba, algunos de Buenos Aires, que son las provincias más fuertes que están en este momento a nivel nacional. Tierra del Fuego también tuvo intervención con algunas chicas, está teniendo mucha participación Tierra del Fuego, que antes no la tenía. Están viniendo a veces con 15 o 20 competidores, y es muy costoso. Si no tuvieran la ayuda del gobierno de la provincia, no podrían venir. También vemos que hay mucho público concurriendo y acá viendo la competencia. Sí, y viene mucho la familia del judo, no solamente gente que practica, porque muchos vienen en delegación donde participan también niños. Y al participar niños, está la familia del judo, los papás, los tíos, y ya se quedan. Hace del viernes que estamos aquí trabajando, y nos quedamos hasta mañana al mediodía, calculo que terminará tardecito. ¿Qué nivel se está manejando? ¿Alto? ¿Los sorprende? Sí, porque dentro de este nivel hay chicos que han entrado en competencias internacionales, y vienen a buscar puntaje para estar en el ranking. Porque al no estar en este tipo de eventos, tienen menos puntos y después no tienen salida al exterior. Ahora tenemos un campeonato, por ejemplo, en Chile, donde luchan los infantiles de Argentina, infantiles B. Y están los técnicos que están evaluando a los chicos y haciendo una detección de talento para un torneo que se hace ahora el 16 de agosto en Chile. Ya tenemos nuestro equipo de 40 judokas que van a representar a la Argentina. Y muchos están aquí, luchando. ¿Va creciendo la cantidad de deportistas que se suman al judo? Sí, en realidad va creciendo porque el judo no solo es competitivo, sino también es formativo. Y mucha gente, la familia del judo en sí, la parte deportiva, competitiva, es una partecita chica. Y el grueso de la gente que hace judo es mayor, ¿no es cierto? Pero la selección competitiva, los que se vienen un poco a pegar, como quien dice, en el argot nuestro, es un grupo muy selecto. Después del resto hay gente que hace judo hasta avanzada edad y desde muy pequeñito y no compiten. Pero lo practican. ¿Y cuáles son las próximas competencias del judo en nuestro país? Las conveniencias del judo a nivel mundial, la UNESCO declaró como el judo el mejor deporte para los niños, como primera medida. La guardia papal, si no es cinturón negro de judo, no puede ser guardia papal. La ONU lo declaró, por ejemplo, a los cascos azules, toda gente que hace judo. O sea que hay una serie de elementos que confluyen como para que el judo sea importante a nivel mundial. Cada vez tiene más adeptos. La policía, ¿por qué el judo se elige sobre los otros deportes marciales en todas las fuerzas de seguridad? Porque puede llegar a ser incruento en una detención, por ejemplo, en una conducción, en la gente de la policía, el mismo ejército. Yo fui a Tierra del Fuego hace poquito a dar un curso para el ejército, hace 20 días, a la gente del Infante de Marina. Y bueno, ahí se trabajó más pesado. O sea, también se puede elegir el judo para hacer trabajos de control y conducción, como para hacer trabajos que estén cercanos a lo que es una guerra. ¿Cuáles son los próximos eventos de judo en nuestro país? Y en nuestro país tenemos el Nacional, los Juegos Evita dentro de dos meses, y el Nacional Cierre de Judo que se hace en Corrientes, ahora dentro de poquito. Son los dos torneos más importantes que faltan hasta ahora. Después cada provincia tiene sus torneos internos, pero la mayor confluencia de gente es el Nacional en Corrientes y los Juegos Evita que juntan miles de chicos donde hay una parte importante de judo. ¿Esperan poder volver a realizar este torneo acá en Carlos Paz el próximo año? En Carlos Paz estamos siempre. Hemos hecho torneos internacionales, hemos hecho ahora hace poquito un torneo selectivo, también se hizo acá en Carlos Paz hace un par de meses. Ahora va a haber un curso muy grande de la Federación Mundial de Judo que se hace aquí para entrenadores, donde vienen entrenadores de todo el país avalados por la Federación Internacional de Judo. Todo eso se hace en septiembre, aquí en este mismo lugar, en este local que ustedes ven ahora. Bueno, Sebastián, ¿nos podés comentar un poco sobre su participación, la de tu equipo? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo como te decía soy técnico nacional, que principalmente en este torneo empezamos con la detección de talento para lo que va a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar 2022. Ese programa cuenta con tres etapas, la primera que, como te decía, detección de talento, elegir a los chicos que tienen condición, evaluarlos con evaluaciones físicas, el rendimiento de las competencias. Después en la segunda etapa ya empieza con la preparación de esos chicos y sentarlos en las competencias internacionales. Y después, bueno, el último año, que es la busca de la clasificación para los Juegos Olímpicos y buscar un buen rendimiento en ellos. Así que, bueno, acá en Córdoba estamos arrancando con lo que serían las evaluaciones para buscar el equipo, digamos. ¿Qué nivel se está trabajando ahora en esta competencia? ¿Cómo lo notas? Hay un buen nivel de chicos. Son chicos que tienen 13, 14 años ahora para que van a llegar a competir con 18 años en el 2022. Así que son muy chiquitos y, bueno, lo que hay que ver es la proyección para que lleguen de la mejor forma cuando tengan 18, ¿no? Y hay muchos chicos con condiciones y que vienen trabajando bien ya con sus profes, en sus lugares. Así que, bueno, la idea es potenciar eso que ya vienen trabajando para que pueda insertarse en lo que es la competencia internacional. ¿Cómo es tu nombre? Soy Rocío. ¿De dónde venís? De Salta. ¿De qué categoría participaste? En el señor menos 57 kilos. ¿Contra quién competiste? Contra, no sé, contra Leí Zamón y contra otra chica que no conozco. ¿Y cómo te fue? Salí tercera, gané dos. ¿Hace mucho hace judo? Sí, como hace ocho años, pero en serio, en serio hace tres, digamos, dos. ¿Es la primera vez que vienes a Carlos Paja a competir? No, no, todos los años estamos viviendo. Como hace cuatro años ya venimos siempre, los de Salta, digamos. Somos seis, siete. ¿Cuáles son tus próximos objetivos deportivos? Es ganar el próximo nacional. Ganar los nacionales y de ahí ya te sacan afuera. ¿Qué importancia tiene participar en esta competencia? Este te da puntos, te ranquea. Es el nacional, la apertura este y el clausura y te dan puntos. Más que nada para los varones son un montón, con estos van, digamos, sabiendo quién va quedando. ¿De dónde venís? De Tucumán. ¿En qué categoría participaste? Ahora en señor masculino, más de 81, va hasta 81 kilogramos. ¿Cómo viste tu desempeño en este torneo? Y la verdad mi desempeño ha sido bien, ha sido bueno, porque vengo de un torneo panamericano donde salí campeón y de las cargas y todo eso quería regular un poco y luchar un poco más concentrado, sin regalar nada, digamos. ¿Cuántas competencias tuviste hoy? Hoy tres, tres luchas y todo de Córdoba encima. ¿Y cómo te fue? Bastante bien, bastante bien, concentrado, no confiado, sino que proyectando todo lo que planteé con mi profesor y muy bien todo, me gustó como luché, digamos. ¿Y cuáles son tus próximos objetivos deportivos? Bueno, el próximo objetivo tengo el Mundial en Marruecos, ahora en octubre, del 16 al 18 creo, y espero seguir mejorando para esa fecha y que me vaya bien también en el Mundial. ¿Hace cuánto practicás judo? Desde los seis años, así que hace un montón. Mi padre también me llevó desde chico y también tengo dos hermanos que están en la selección de infantiles, así que espero que el día de mañana sigan mis pasos ellos también. ¿Es la primera vez que va a participar en un Mundial? No, esta es ya la tercera. La primera fue en Bahamas el año pasado, este año fue los Juegos Mundiales Universitarios en Italia y ahora en Marruecos, a fin de año. Bueno, Ignacio, ¿de dónde venís? Y contanos un poco cómo te fue la competencia. Bueno, vengo de Rosario, Santa Fe y hoy en senior puede salir primer puesto y ayer en junior también primer puesto, en 60 kilos. ¿Qué importancia tiene que vengas a competir a este campeonato? Bueno, y es un campeonato que suma casi igual que un nacional, suma bastantes puntos y está bueno para ir sumando puntos en otra categoría que es senior para mí. ¿Y cuáles son tus próximos campeonatos que vas a pasar participando? Y el próximo campeonato es el nacional de acá a dos meses más o menos. ¿Y cómo te ves para eso? Bien, me vengo preparando bastante bien, así que yo creo que vamos a dar todo para sacar un par de resultados. Melisa, ¿cuántos años tenés y de dónde venís? Tengo 17 y vengo de Salta, capital. ¿Hace mucho practicás judo? Sí, desde los 6 años. ¿En qué categoría estás vos? Y por edad, en cadete, que es sub 18, menos 57 kilos y en senior, que es esta categoría de mayores, digamos. ¿Cómo te fue en las luchas del día de hoy? Y hoy gané dos y perdí una. ¿Cuáles son tus próximos objetivos deportivos? Y bueno, al año son tres nacionales. Bueno, en el primer nacional no pude ir y bueno, ahora vine a este y bueno, el tercero que es en Corrientes, tengo que ir y en el medio de los dos hay torneos en las provincias más cercanas a la mía, digamos, en el norte y ahora me queda Santiago y Tucumán después. Está bueno venir a esta competencia porque te rodeas de gente que practica el mismo deporte que vos y ya hay algunas caras conocidas o siempre se conoce gente nueva. No, sí, casi siempre somos todos los mismos, pero sí, también a veces hay gente nueva que va probando y bueno, está bueno, digamos.